DJ Jogarin Un, dos, tres Con curiosidad ya te conoces A tal chiquilla loca Ya que todos quieren besar en la boca Dime que tiene en tu boca Tengo curiosidad ya te conoces A tal chiquilla loca Ya que todos quieren pero nadie se la toca Y eso nadie se lo toca Curiosidad ya te conoces A tal chiquilla loca Ya que todos quieren besar en la boca Dime que tiene en tu boca Colimbo Palmer Studio Bienvenido a nuestro mundo Oriente Tengo curiosidad de saber quién es A tal chiquilla loca Ya que todos quieren pero nadie se la toca Y eso nadie se lo toca Y eso nadie se lo toca Con curiosidad ya te conoces A tal chiquilla loca Ya que todos quieren besar en la boca Y hasta ahí Dime que tiene en tu boca дела A tal chiquilla loca A tal chiquilla loca ¡Suscríbete al canal!